¿Qué tal amigos de Canal M? Muy buenas tardes Estamos un martes más aquí con ustedes Con toda la información deportiva lista María Fernanda Riverol Hugo Ramírez, muy buenas tardes Hugo Muy buenas tardes, ya nuevo mes, mes de octubre El primer mes, digo el primer día del mes de octubre Esperemos que les vaya súper bien en este En este nuevo mes de octubre Que específicamente va a ser de clásico de otoño de béisbol Hablaremos sobre fútbol y de NFL también Y también sobre la pelea de Julio César Chávez Y de la Fórmula 1 Que al parecer México ya tendrá fecha Y ya tendrá gran premio en la temporada 2014 Claro, por supuesto que sí Y además también tendremos información tenística Porque terminaron los Masters 250 de Malas y de Bangkok Les vamos a platicar quiénes fueron los campeones Y además tendremos también el Masters 500 de China En el que Rafael Nadal puede conseguir algo importante e interesante Así es que no se lo pierdan Tendremos tres bloques muy buenos, llenos de pasión Sí, antes que nada no se olviden de seguirnos en Arroba tu, Arroba Canal M Y también en tu canal M Eh, tu canal M punto TV Perdón, ya me estaba atrabando Para que no se pierdan cada emisión de DM Deportes Cada martes como muy bien ya lo saben Claro, y bueno ahí en la página, ¿no? En tu canal M punto TV También podrán encontrar las ligas para los diferentes programas Que ofrece este gran canal Por supuesto, Fede Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el fútbol mexicano? Por supuesto que sí Fue un... Fue un... Fue, fíjate Se jugó la jornada 12 de la apertura 2013 Comenzó el viernes por la noche Con dos partidos muy interesantes, ¿no? Entre los dos sumaron... Bueno, más bien cada uno sumó cuatro goles Eh... Fueron partidos abiertos de ida y vuelta Cada equipo tuvo... Tuvo siempre una propuesta vertical Y bueno, esto inició... Insisto, el viernes por la tarde, ¿no? Con un empate a dos Platícanos, Udito Sí, empataron a dos en la cancha de la corregidora Querétaro y Tigres Empezó ganando por ahí Querétaro Y iba ganando ya dos goles por uno Con un golazo de Diego de la Torre Que la prende de volea en el primer tiempo Este jugador mexicano, Diego de la Torre Que viniera del Toluca Ha hecho muy bien las cosas en este torneo Y uno suena descabellado Pero por ahí podría ganarse un llamado Aunque tal vez en estos momentos Para la selección mexicana No es el óptimo momento para probar gente Pero Diego de la Torre Ha hecho las cosas muy bien en este torneo Y parecía que Querétaro Se iba a llevar la victoria Pero le expulsan a un jugador A Mauri Escoto Y eso le permite a Tigres Al conjunto de Ricardo Tuca Ferretti Reaccionar de alguna forma Y vía con goles de Lucas Lobos Tras un tiro de esquina Y Carlos Salcido Con un tiro de larga distancia Logran el empate 2x2 Y Tigres lamentablemente para ellos Tuvo oportunidad de hacer el 3x2 Porque tenían un hombre más Pero al final No consiguen anotar el gol de la victoria Me parece si hubieran tenido Un poco más de tiempo Es decir, si se hubiera jugado 10 minutos más del partido Tigres conseguía el gol del Gane Pero al final Fue un empate a 2 Pero muy entretenido Sí, por supuesto Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Y bueno, mencionar que es curioso Lo que pasa con Tigres Porque sabemos que el Tuca Tiende a amarrar un poco A sus laterales Y al final Se vio y supieron aprovechar La superioridad numérica Y eso les permitió estar Como bien dice Hugo Encima, encima, encima Hasta que los goles Evidentemente Tenían que terminar cayendo Entonces Para Tigres Es un punto valioso Porque fue fuera de casa Porque las condiciones del partido Digamos que no fueron las ideales Porque se fueron abajo En el marcador Muy rápido Y pues bueno Para ellos yo creo que es un empate Con sabor a victoria Y para Querétaro Es un empate Con sabor a derrota Sí, fue lamentablemente Un empate a 2 Para Querétaro Que no puede ganar Que ya tiene 3 partidos sin ganar Contando un partido de Copa En el que pierden contra Pumas Y para Tigres Que poco a poco reacciona Pero no le termina No le termina Llenando el ojo Digamos a Ricardo Tuca Ferretti El accionar de su equipo Y en el otro partido Un partido que prometía mucho Y sin duda Así lo dio Así lo dejó el partido Santos le gana 3 goles por 1 A Morelia Morelia que venía de perder Sorpresivamente 3 goles por 1 Idéntico marcador Contra Monterrey Y Santos Termina haciéndole partido A Morelia Y Morelia Poco a poco Ya digamos Que atraviesa una pequeña crisis En la que ya liga Dos derrotas consecutivas Y Santos Hay que mencionar Que Oribe Peralta Mete gol También mete gol Rodolfo Salinas También fue un golazo El viernes vimos Dos golazos Que fue el de Diego de la Torre Y también Rodolfo Salinas La baja de pecho Y la empa Bueno Más bien La empeina de pierna derecha Y la pone el ángulo Inalcanzable Para el guardameta Argentino Federico Vilar Sí Un partidazo también Y bueno También curioso Porque se va al frente En el marcador Muy temprano Al minuto 6 Morelia Y bueno Después Al minuto 10 11 Reacciona Santos Mete el del empate Y después me parece Que ya fue claro Dominador del partido Ellos marcaron los ritmos Ellos llevaron siempre Como la batuta del partido En cuanto a tenencia De pelota Se refiere En cuanto a oportunidades Al frente Y pues bueno Con este resultado Santos está en cuarto lugar Morelia está en quinto lugar Ambos con 20 puntos Pero la diferencia está En Valga la redundancia La diferencia de goles En la diferencia de goles Así como bien lo dices Como bien lo Lo comentó Fer El primer gol Lo hizo Morelia Vía Chema Cárdenas Pero después Santos fue amo y dueño Del partido Y terminó ganando Tres goles por uno Y rebasando Como bien lo dijiste Fer En la tabla de posiciones A Morelia Y bueno Ya pasando Los partidos Sabatinos Hay que primero Mencionar El partidazo Que jugó Los Pumas En la Sultana del Norte Que barbaridad Primera victoria De los Pumas En el torneo Ya es Hay que Un milagro Fiesta nacional Fiesta nacional Porque al Ángel Van ir los Pumas Porque ganan Después de 13 partidos Sin conseguir la derrota Remontándonos A la campaña pasada Un gol contra cero En un inmueble En el tecnológico Donde tenían Desde 6 años Sin ganar Desde el clausura 2007 Que no ganaban ahí Y vía Luis García A traspase De el argentino Ariel Nahuel Pan Consigue Pumas Su primera victoria Del torneo Sí Terrible Que llegue la primera victoria En la jornada 12 De este torneo Y como bien dices Desde la campaña pasada Desde la apertura 2012 Que no Perdón Desde el clausura 2013 Que no Conseguía ganar Ya se suman 13 partidos Y bueno Por fin rompen La malaria Y bueno Pues el gol De Luis García Que entra de cambio Y pues bueno Logra hacer la diferencia En este partido En un inmueble complicado Si bien Monterrey No atraviesa Por su mejor momento Futbolístico Pues bueno Siempre el tecnológico Con esa afición Que le caracteriza Al conjunto rayado Pues es difícil ¿No? Realmente es una cancha Que pesa Para Pumas Pues bueno Debe ser un aliciente Para poder trabajar Y bueno Intentar sumar La mayor cantidad De puntos posible Por supuesto Sin pensar en ser competitivo Frente a equipos Consolidados Como Morelia Como Santos Y ni pensar En el América ¿No? Pero bueno Por lo menos Por lo menos ganan Si por lo menos ganan Monterrey Como bien lo dicen Otra vez Es su mejor momento Pero con el profe Cruz Ya ligaba Dos victorias consecutivas Y buscaba su tercera Pumas Se la impidió Y bueno Hay que decir La calidad de Luis García Cada vez que entra Lo demuestra este español Inexplicable Inexplicable La verdad Como inician la banca Más bien Bueno más bien No inician la banca Está en la banca Y no inician los partidos Pero siempre que entra Demuestra su calidad Si totalmente Fíjate que se hablaba Después del partido Porque claro Todos pensamos Igual que tú Este cuate Marca la diferencia Porque no está En el once titular Y arranca los partidos Para que empiece a marcar Diferencia desde la entrada Porque es un tipo Que además de tener llegada Y de tener gol Pues es un cuate Que me parece a mí Que ordena Y que sabe Que sabe mandar Que sabe organizar La parte ofensiva Del juego Sin embargo Se platicaba En conferencia de prensa Que este muchacho Luis García Presenta Una serie Como de molestias musculares No es una lesión No es una lesión como tal Pero digamos Que es una sobrecarga Entonces eso no le permite Disputar los 90 minutos Seguidos Entonces por eso Es que está entrando De cambio Pero bueno En realidad Suena más como excusa Porque esto lo venimos viendo Desde hace ya varios Torneos cortos Entonces me parece Que ahí el técnico Debería de pensar Un poco mejor La estrategia Para usar a este jugador Que es de los pocos En su equipo Que hasta el momento Ha podido marcar la diferencia Sí Luis García Campeón de Champions League Con el Liverpool Jugador que pasó Por el Atlético de Madrid Barcelona Su currículum lo avala Y la verdad Debería de estar Participando más Con los Pumas Que le harían gran ayuda En este torneo Que Pumas No va a clasificar A Liguilla Pero bueno Puede clasificar a Liguilla Con este torneo Pero la verdad No está Conscientemente No está para esos planos Sí por supuesto O sea puede calificar Como bien dices Por el sistema de competencia Pero con el nivel Que viene mostrando Insisto No podría serle competitivo A equipos ya De más arriba En la tabla Pasando a otros resultados El América El América derrota En el Luis Pirata Fuente 1 por 0 Al Veracruz Sigue con paso Inquebrantable El conjunto de las águilas Miguel Herrera Insisto Lo hemos venido platicando Cada martes Aquí en DM Deportes Ha venido haciendo las cosas Muy muy bien También Ricardo Peláez En la toma de decisiones En la dirección deportiva Del club Lo ha hecho muy bien O sea es digno De mencionar Y de destacar Me parece que Están desarrollando Verdaderamente un proyecto A largo plazo Que está cumpliendo Con metas y objetivos A corto, mediano y largo plazo Entonces Pues debería de ser Un ejemplo Para el resto De los equipos Que el América Bueno con dos partidos Menos todavía Está en la cima De la tabla general Con 25 puntos Y parece que Nadie le va a poder Hacer El segundo Al parecer América Va que vuelve a rumbo Al campeonato Gana uno por cero Noche jugará Jugará contra los Cholos En la cancha De la estadio Azteca Uno de sus partidos Pendientes Y posteriormente El domingo Jugará contra las Chivas El clásico nacional América Con dos victorias Que fácilmente Las podría conseguir Estaría Amarradísima Ya su clasificación A la Liga Sí Y bueno El clásico Que la verdad Es que ya no emociona Tanto como en años anteriores Y menos con la campaña Que está teniendo Chivas Que apenas suma Una victoria En 12 fechas Y que bueno Ya platicaremos Más adelante Que empaten El clásico Tapatío Uno por uno En un partido Bastante aburridón Pero Estamos en el partido De la América Todavía Curioso Porque A principios de la semana Pasada Ángel Reina Se lesionó el brazo En la concentración De la selección mexicana De fútbol Intentando una chilena Cayó mal Y bueno Pues tuvo una lesión Muy importante En el codo izquierdo Pero A pesar de la lesión Él dijo que tenía Muchas ganas De jugar En su estadio Con su gente Frente a un equipo Grande como es el América Y bueno Con un vendaje especial Salió a jugar Evidentemente Pues la lesión Lo limitó Bastante Se vio Tuvo que salir de cambio Por molestias También en una pierna Entonces Bueno Cuando uno no está al 100% Difícilmente se puede Se puede rendir Como se espera Ahora Él Tras el partido En conferencia de prensa Dijo que Efectivamente Su brazo estaba roto Y pues bueno Va a tener que estar de baja Aproximadamente unas 4 semanas En lo que Termina de soldar el hueso En lo que puede hacer Trabajos de rehabilitación De fortalecimiento Difícilmente va a estar listo Para los partidos Clave de la selección mexicana Va a ser una baja Y la verdad es que triste Porque exactamente Es una baja Que pesa Porque es un cuate Que ha venido Que ha venido Marcando ciertas diferencias Y que crea un poco En ese sector De la cancha Para el conjunto nacional Y bueno Pues desafortunadamente No podrá estar Si un jugador inteligente Con una visión De cancha Tremenda Ángel Reina Lamentablemente No estará En los partidos importantes De México Y bueno Hay que hablar de Cruz Azul Que también gana 1 por 0 Sorprende Cruz Azul Porque muchos pensaban Que iba a perder Contra León A pesar de que estaba de local Y gana un gol contra 0 Me parece que Cruz Azul Poco a poco Va retomando su camino Con Guillermo Vázquez Pero a los aficionados Evidentemente Todavía no se la creen Porque ellos lo que quieren Es el campeonato Tienen ya 15 años Van a cumplir ya 16 años Sin campeonato Y bueno Esperando Que Cruz Azul Vaya a la liguilla Y también hablar de León Que liga Una Bueno más bien Pierde Con un conjunto De Gustavo Matosas Que se ha mostrado Muy bien en este torneo Pero no saca Buen resultado En la cancha Del Estadio Azul Si es importante Lo que mencionan La afición todavía No está convencida La afición todavía No se ve volcada Hacia su equipo Y que difícil La verdad Poder conseguir esto Porque claro Un equipo como Cruz Azul Que es un equipo fuerte Que ha tenido buenos resultados Que se ha mostrado bien En la cancha Pero es irregular O sea puede dar Un muy buen partido Y después dar un pésimo partido Entonces es difícil Para la afición Porque no hay equilibrio No hay constancia Y por otro lado León Que Gustavo Matosas Está haciendo un muy buen trabajo También Desafortunadamente Para él no se le da En este partido La posibilidad De sumar puntos Pero bueno Es un equipo Que aunque pierda Nunca pierde su esencia Entonces eso es importantísimo Porque siempre juegan Bajo el mismo esquema Con el mismo sistema Y eso es importantísimo Porque hay identidad Porque los jugadores Se ve claramente Que saben cuál es el rol Que ocupan dentro del equipo Entonces es por esto Que León Tiene posibilidad De siempre ser Un equipo competitivo Que está peleando Ahí los primeros puestos Sí, fue un buen partido La verdad En la cancha En la Estalla Azul Uno por cero Te indica que fue un partido Aburrido Pero no fue un buen partido En el que León propuso También Cruz Azul Por estar el local propuso Los dos tuvieron opciones de gol Para lamentable Bueno Afortunadamente Para los cruzazulinos Sacaron la mejor parte Y bueno En el último partido Sabatino Chiapas le gana Dos goles por uno Al Pachuca Pachuca que Ni con Enrique Mesa Ni con Gabriel Caballero Su anterior técnico Ha tenido buenos resultados Y Chiapas Que Poco se habla de Chiapas Pero Ahí está en zona de Liguilla Se ubica En los primeros Seis lugares El conjunto Chiapaneco Y con Con Sergio Bueno Quién lo diría Sergio Bueno Que Todos Lo vemos Como El entrenador Que rescata Equipos de descenso O el entrenador Hasta interesado Con lo que pasó La temporada pasada Con el San Luis Pero bueno Sergio Bueno En este torneo Con Chiapas Ha hecho muy bien las cosas Y tiene Al conjunto de la selva En puestos de Liguilla Si Está en sexto lugar Con 20 puntos Bueno Hay varios equipos Con 20 puntos Tenemos A Toluca Santos A Morelia A Chiapas A Cruz Azul Y bueno Querétaro Ya está con 19 Y el Pachuca Bueno Que de 12 partidos Lleva solamente 2 ganados 5 empatados Y 5 perdidos Tiene 11 puntos Y una diferencia De menos 5 Entonces Pues no No está No está resultando El cambio técnico Todavía Amigos Vamos a ir a un corte Pero regresamos Pero regresamos Con la jornada Dominical De la apertura 2013 Están en DM Deportes De Canal M No se vayan No se vayan No se vayan Gracias.